¡Calabro! Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Bien. Cambios en la noche de Mirta y almorzando con Juana. No me va a decir que no se lo dije, Lanata. No me va a decir que no se lo dije, no. Perdón, va de nuevo. Tal como adelantó Marina Calabro. Sí, Lanata, cómo me gusta eso. Cambios en la noche de Mirta y almorzando con Juana. Sí, ¿se acuerda que ayer cuando abordamos los momentos sucesos, como había uno que tenía que ver con Mirta, que había retado a los invitados. Sí, que hablamos de la producción. Exactamente. Y habíamos dicho que nos llamaba la atención que este año estaban sosteniendo un extraño criterio para sentar a los invitados. Lo que llamamos orden de prelación o de importancia, como usted lo quiera decir. Por algo existen las trayectorias, por algo existen las carreras, por algo no vale lo mismo uno que otro. En términos de calle, en términos humanos, de más está la aclaración, pero hay que aclarar todo, como dice la mismísima chiquita. Este aquí que yo estaba mirando Carinita a la tarde, como siempre, por supuesto, y preparando el sumario para hoy, y me llama una alta fuente decisora de la producción de Mirta Alegrán, y yo dije, chao. Es río. Como usted le estuvo dando ayer. Dije, chao. Se viene, se viene el estallido. Digo, bueno, me la banco estoica. Me la banco estoica. Dije, voy a ponerle el cuerpo. Bueno, no, ¿sabe qué me contaron? ¿Qué me contó esta alta fuente vinculada a la producción de Mirta Alegrán? El riñón, como decimos siempre. Me contó que va a haber cambios, que ya están implementando cambios en la estructura de producción. Primero eso. Me dicen que Ariel Ferrentino, 10 temporadas ya al lado de Mirta. Un gran productor de gran trayectoria. Bueno, ¿se acuerdan que ayer lo rescaté del naufragio? Sí. Medio que de casualidad, no sepa. Bueno, lo rescaté por sus valores profesionales, pero quiero decir, justo lo había salvado de esta observación sobre la producción. Bueno, me cuentan que lo han ascendido a productor ejecutivo. Ah, muy bien, Ariel. Ahora, Ariel es productor ejecutivo, junto con Paola Holleman. Paola Holleman es una ex PH, o sea, viene de otro programa, de otro palo, pero también conoce el paño, y obviamente que está la histórica Marita Tedeschi, que es una institución dentro de la producción. Bueno, ¿qué me dijeron? La primera corrección en carpeta, la nata, es la ubicación de los invitados en las mesas. Van a cambiar la apuesta. Van a cambiar. Por presión de calabro. Sí, no, no. Sobre todo van a cuidar esto de que en la mesa de Mirta nadie cuestionaba por qué uno estaba sentado a la derecha de la señora, el otro a la izquierda, y las sucesivas ubicaciones, y siempre se le dio mucha importancia a las trayectorias, a los pergaminos, a los momentos de cada una de las figuras que se sienta allí, y van a tratar de evitar esto de los arreglos. Bueno, si no me siento en tal lado no voy. Bueno, no vengas, querido. ¿Qué querés que te diga? Ay, pero claro. Claro, pero ¿quién sos que venís a poner condiciones? Igual, claro, las condiciones se ponen cuando del otro lado son permeables a aceptarlas. Porque si vos sabés que no, que no va, y que te sentás donde te toca, o si no, andás yendo, bueno, me parece que es esto lo que quieren instalar. Y después me decían, por un lado han volado las introducciones recitadas de invitados que hacía Juan Aviales, ¿se acuerdan? Horrible, horrible. ¿Se acuerdan? Sí, claro, de ese versito. Horrible, mal escrito, todo mal. Sí, sí. Bueno, van a ser, están ya implementando introducciones más cortas, más apoyadas en la audiovisual. ¿Por qué no las sacan directamente? Sí, yo les dije lo mismo, saquen las introducciones, y total, vamos a ver. No son todos los tipos que la gente conoce quiénes son. No tiene ningún sentido. Y además, en general, tienen cierto anclaje con la actualidad. Es decir, hay algunos personajes clásicos, atemporales, pero hay otros que tienen que ver con la agenda, o política, o del espectáculo, o lo que fuere. Bueno, los periodistas mojamos ahí, digo. Claro, claro. Cuando hay mucho estallido policial, te sientan un barbano, cuando hay mucho quilombete del espectáculo, te sientan una piallo, bueno, esto. Y después, también me contaban qué voló el concurso de cocina. Hacían un concurso de cocina que obligaba a hacer tres interrupciones en la mesa del domingo. Yo siempre defiendo la cocina porque es muy buena para comercializar, pero lo han resuelto, no levantando la cocina, si iba, Juan, a la cocina, a hacer el Jime Express, que es el segmento de Jimena Montevarde, que además es una excelente cocinera. Lo rico que se come este año en la mesa de Vista Alegrán, yo, debe ser que hacía un montón que no iba. Pero yo recuerdo... O que no comía. No, comer, trato de comer siempre. A veces me ensarto porque me olvido de pedir el menú vegetariano y me ensarto porque me toca la trucha ahumada y soné la nata. Pero siempre fue un menú más frío, más de hotel. A mí las cocinas de hotel con cariño, respeto y admiración personalmente no son las que más me gustan. Este es un menú rico, rico y fácil de comer. Elegante no dejó un raviol, por ejemplo. Yo le diría que estuve ahí haciéndole ahí la competencia. Bueno, me decían esto, que vuela el concurso de cocina para no interrumpir la mesa tres veces, que van a ser el Gime Express, el segmento de cocina, concentrado en una sola vez, y que Juana usa cucaracha porque hay problemas de retorno en el estudio y había una intención de convencer a Mirta LeGrande que labure con cucaracha, pero no quiere la nata. Tiene razón, yo tampoco laburo con cucaracha. Ahí está, lo prevén. Bueno, pero yo creo que estaría buenísimo que labure con cucaracha. No, no, porque la cucaracha le pone a un histérico insoportable hablándole al oído, ¿me entiende? A un enfermo cualquiera que dice cualquier pelotudez y uno está hablando y tiene a otro que le habla. No, bueno, pero si esa persona que usted describe que es el productor ejecutivo... Un enfermito, un enfermito, digamos. Bueno, hay de todo en la viña del señor. He trabajado con... Todos son unos enfermos. ...caladradores del cerebro y he trabajado con gente que es un placer. De hecho, nuestro actual productor ejecutivo Nicoluzes es un placer. He tenido otros que, Dios mío, pero, ¿a dónde voy con esto? Es muy malo el retorno en el set de Mirta LeGrande. Esto quiere decir que la posición del tercero a la derecha es imposible que Mirta escuche lo que dice. Yo elegante lo tenía enfrente y le juro que no le escuchaba. ¿Pero usted qué dice? ¿Que le den aire por retorno? Que le den el aire, que le den los invitados, aunque, obviamente, que Mirta no necesita coacheo ni para decirle anda para acá, anda para allá, pregunta esto o comentá lo otro. No sugiero eso. Pero si le dan la voz de los invitados en la cucaracha, me parece que... Ah, bueno, eso sí. ...que está buenísimo porque la van a ayudar a esto de no decir qué, cómo dijo. Sí, claro, claro. Y la verdad es que yo misma me encontré diciéndole a Luciana Salazar qué dijiste, porque la tenía tres personas. Era inescuchable. Era inescuchable. Es muy malo el retorno en ese estudio, en los estudios Cuyo de Martínez también estaría bueno que hagan una inversión los dueños a quien corresponda porque la verdad es difícil laburar así. En definitiva, la nata, estoy contenta porque nuestra prédica no cae nunca al saco roto. ¿Qué labró, los taladró? Los taladré y los interré y ya he conseguido el rinito. Él les habló de una cucaracha. Y claro, y ya está. Ahora tenemos cucaracha para Mirta, la vamos a convencer, no me rindo, cucaracha para Juana, volaron las rimitas esas inconducentes de apertura y sobre todo cuidar el orden de prelación de los invitados porque después no te quieren ir más, ese es el punto. Si a mí me sientan en un lugar que creo que no me merezco, no te voy más. Es así. No yo, que no soy nadie. La gente realmente importante, la nata.